La Milonga Gira Gira Bien, vamos a ver algunos cambios que hay en el local de Gryssel Todo una hilera de pecos de este lado como del otro lado Han puesto cuadros, han pintado las paredes y al mismo solo las columnas Piso nuevo en el pasillo El Pituco Moreira Buenas noches, gente del tanto Un abrazo caliente de Buenos Aires Mis amigos y vecinos Vamos a ver la barra La barra está como siempre Pero con esta estructura nueva Seguimos caminando los pasillos Vemos la misma ornamentación Con los espejos Pintura nueva Luces nuevas Visos nuevos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!